En esta nueva normalidad que se viene, la gente va a poner en valor, nunca mejor dicho, más que nunca los valores. Yo llevo años y años en conferencias hablando sobre este tema en el blog de la escuela, en distintos recursos, la importancia de los valores, de conectar con la comunidad, de ayudar, de comunicar esta ayuda para que la gente sepa lo que estamos haciendo para otras personas, aparte del negocio de hacerlos felices, de atraerlos todos los días, también ayudamos a la comunidad, apoyamos al proveedor local, apoyamos a la gente que nos rodea, a nuestros propios clientes. Entonces, después que pase esta crisis, ten por seguro que la gente va a estar mirando con lupa los valores, cómo se respeta a la gente que trabaja con nosotros, cómo se respeta a los proveedores, a toda la cadena de valor, incluso a los clientes. Ya olvídate de esos restaurantes, esos negocios, esos hoteles que no tenían en consideración los sentimientos de las personas, de los trabajadores, de los proveedores, porque ahora todo lo que es servicio se valora muchísimo en este momento, ¿no? Supermercados, transportistas, el personal sanitario, hasta la gente que barre, todo el mundo es importante y más que nunca los valores van a estar top, top number one, va a estar súper, súper valorado, valga la redundancia. Y vamos a ver, vamos a hacer al final del vídeo un ejercicio para que tú puedas tener tus valores bien comunicados, los tengas muy claros, ¿no? Porque a veces, incluso cuando hago asesorías, mis clientes tienen empresas maravillosas, pero no tienen claros sus valores y es desde ahí, de hecho, donde comenzamos todas las asesorías, ¿no? Te voy a mostrar un par de casos prácticos y vamos a terminar con un ejercicio para que tú lo puedas hacer también. Bien, esta es una pizzería que se llama Grosso Napoletano, que está en Madrid. He tenido la suerte de probar las hamburguesas, están increíbles, en un viaje que hice el año pasado a Madrid. En mi último viaje a Madrid, me comí un par de estas pizzas y están muy, muy deliciosas. Felicidades a los propietarios. Pero ellos empezaron, en cuanto empezó el COVID-19, me imagino que tú has visto muchas acciones de solidaridad, que se regala comida a médicos o a enfermeros o, bueno, a todo el personal sanitario, policía, gente, bueno, de todo tipo, todo lo que sea servicio, se está ayudando, se está cooperando. Pero siempre en los movimientos alguien los comienza, ¿no? Al menos en España, estoy hablando de España, en otros países, no sé muy bien. Incluso me encantaría que me contaras aquí abajo cómo ha sido en tu país estos movimientos solidarios. Ellos comenzaron a crear el movimiento Food for Heroes. Entonces, los dueños, en su grupo de WhatsApp, con sus amigos que tenían otros restaurantes, como por ejemplo Tasty, Tasty Poké creo que es este, empezaron a decir, oye, mira, ¿por qué no echamos una mano a los médicos, a las enfermeras o médicas y enfermeros de lo mismo y vamos a regalarles comida porque están haciendo turnos de 20 horas, de 15 horas y no están teniendo tiempo ni para comer? Entonces, bueno, ¿por qué no le damos unas ensaladitas, unos pokés, unas pizzas para ayudar? Y este movimiento que empezó solo con 2, 3, 4, 5 restaurantes que eran casi amigos, ahora hay 85 marcas y restaurantes que se creó un movimiento para ayudar a la gente. No tengas ninguna duda que estos restaurantes, cuando todo vuelva a la normalidad, van a ser los primeros a los cuales la gente va a querer acudir, va a querer ayudar. Y no te digo esto para que digas, ah, vale, vale, entonces como ellos lo están haciendo y les va a resultar, yo ahora también voy a regalar comida. No se trata de eso, se trata de que los valores que tú tienes como empresario o como empresaria, como gerente, como director, los tienes que sacar siempre. O sea, no podemos esperar a que exista una crisis o que hagas una asesoría donde alguien te dice que es importante para que tus valores los comuniques. ¿Vale? No solamente se trata de vender experiencias gastronómicas y hacer felices a tus clientes, sino que tienes que hacer felices a toda tu cadena de valor y ayudarlos de alguna manera u otra. Y no se trata de ni que des dinero, ni que regales alimentación. O sea, hay muchas maneras diferentes de ayudar a las personas. Podemos ver un par de ejemplos aquí y luego en el momento de hacer el ejercicio vamos a pensar cómo tú lo puedes hacer realidad. Pero que esto también te sirva de aprendizaje. Que algunos ya lo tenían súper claro y lo sacaron adelante y están saliendo en las noticias, en notas de prensa, en los periódicos. Pero tú en un futuro también tienes todo bien claro para que te sirva para también tu imagen de marca, para tu corazón, porque creo que ayudar siempre reconforta el corazón. Pero también para tus estrategias de marketing. Y al final todo lo que se ve influye en tu cliente. ¿Ok? Entonces tienes que estar delante de los ojos de tu cliente de muchas maneras. A través de publicidad, a través de contenido y a través de ayuda a tu comunidad. Bueno, entonces el Food for Heroes, como vemos, ya aquí por ejemplo está incluso Telepizza. Tenemos aquí al Tasty Poke. Y por supuesto regalan comida, la gente está feliz, se sacan la foto, lo suben a las redes sociales. Y al final, como te digo, esto es un movimiento que comenzó en Grosso Napoletano y que ahora 85 marcas están apoyando a estos héroes de verdad. Y por eso se llama Food for Heroes, personas que están salvando vidas, no olvidemos que están ayudando. Y incluso algunos, y muy tristemente, están hasta falleciendo por ayudar a otras personas a salir adelante. Entonces, bueno, qué menos, qué menos que regalarles unas pizzas, lo que sea, lo que esté en nuestra mano. Personas de a pie, como yo, aplaudimos a las ocho para darles una señal de agradecimiento. Otras personas que tienen restaurantes pueden, por ejemplo, regalar comida. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un pequeño vídeo que explica el proyecto de Food for Heroes y te lo voy a enseñar. Hola, sí, no sé, quería hablar de Food for Heroes. Es una nueva iniciativa que hemos creado en varios restaurantes y cadenas de hostelería para dar alimento a todas las personas sanitaria. Desde aquí, quería mandaros un mensaje para que os suscribáis aquí abajo y que os estarán y veáis el primer vídeo en el que hemos tenido y también a llevar a todas las empresas a que nos manden un email. Bueno, aquí ya teníamos la explicación de cómo es el concepto. Aquí, de hecho, te dejo el vídeo, si no lo has visto, de cómo comunicar y cómo ser un buen líder en tiempos de crisis, te dejo aquí el vídeo para que lo veas. Pero él terminó magistralmente dando un mensaje positivo y esperanzador a toda la gente que lo sigue. Entonces, como te digo, es importante conocer estas acciones que están sucediendo hoy, pero sobre todo quiero que tú reflexiones ya a posteriori cómo tú, todo lo que haces, que seguro que ayudas, hay mucha, mucha, mucha gente en distintas situaciones que está ayudando a sitios de niños sin recursos. Bueno, hay muchas, muchas acciones de abuelitos, de deporte, de contra el cáncer, pero ni está comunicado, ni hay un plan, no hay un protocolo, es como algo aislado. Bueno, sí, me acordé y ahora hice una donación. Todo eso tiene que quedar estructurado como todo lo que hacemos en el restaurante con un sistema de trabajo, ¿ok? Entonces, esto de Food for Heroes es un ejemplo, es una gran iniciativa, movimiento, y fíjate que lo que nació hace dos, tres semanas ya ha repartido cuatro toneladas de alimentos a sanitarios. ¿Te fijas? Entonces, a veces cuando uno mira así y dice, no, bueno, yo de pizza en pizza, de pizza en pizza, ¿cuánto puedo aportar? Pues mira, cuatro toneladas, es bastante. Esto además es una noticia por sí sola. Entonces, el groso napoletano, que fue quien creó todo el movimiento, es el que sale en todas las notas de prensa, en todas las entrevistas, y luego hay otras acciones individuales, pero ellos son los también héroes en este sentido del marketing y de la comunicación, porque lo han hecho, ya hablando de estrategias, lo han hecho muy, muy, muy bien. Y la verdad que creo que hay que aprendernos, incluso en estos momentos de crisis, tenemos que aprender de lo que hacen otras personas, que hay gente que está haciendo acciones muy, muy bien. Muy bien. Vale. Luego, además, ellos han dado un paso más. O sea, realmente, los de groso napoletano tienen un corazón enorme, no solo el marketing que es indudable que están haciendo, sino que el corazón que tienen es enorme. Entonces, ellos, por ejemplo, en su página web, que ya han quitado, porque esto fue hace un par de semanas, tenían, por un lado, seguimos tirando delivery de nuestro horno en Madrid, hoy por hoy ya no está directamente esta opción, solo están con lo de Food for Heroes. Y luego tenían la opción, o necesitamos para seguir ayudando a sanitarios con Food for Heroes. Entonces, tenían esta landing. Pero crearon una landing page, que es la que hoy por hoy puedes ver, si entras en groso napoletano, que se llama una acción, o sea, aparte del movimiento, ¿ok? de Food for Heroes, además están haciendo un cuando volvamos. En cuando volvamos, ¿qué consiste? Es apoyo a los negocios de toda la vida. De ti depende de que todo vuelva a normalidad. Y crearon una landing page, donde pusieron otros restaurantes, aparte de groso napoletano, ¿vale? No sé, una mercería, otro tipo de tiendas, de barrio, de locales, de amigos, para que ellos mismos le vendían el producto en esta landing page. De hecho, si entras en cuando volvamos, lo puedes ver, y te dice, publica tu plan sin ánimo de lucro. O sea, ellos mismos han hecho como de ayudar a sus propios proveedores, tal vez, al vecino que está en el restaurante de al lado, amigos que tienen negocios, pero que no tienen ni la tecnología, ni el e-commerce, ni el tiempo, ni la cabeza fría que hay que tener ahora para crear todas estas acciones. Entonces, fíjate todo lo que han hecho. O sea, de una pizzería que tú de primeras dirías, bueno, ellos qué valores van a tener o por qué van a ayudar, pues mira todo lo que han hecho. El Food for Heroes, 4 toneladas de comida, la landing cuando volvamos, están apoyando a otros negocios locales para que sobrevivan, para que la gente vaya comprando distintos productos y servicios para cuando todo vuelva a normalidad, que va a volver a normalidad. Y la gente pueda ir ingresando un poquito de cash y que no se quede la venta en cero. Entonces, creo que están haciendo de verdad un trabajo espectacular y ellos además están vendiendo packs de sus propios productos para que la gente vaya pidiendo y también ellos vayan ingresando. Entonces, si te fijas, ellos tienen, por ejemplo, vale por 3 pizzas, 6 pizzas, 13 pizzas y 27 pizzas. Entonces, la mayor cantidad de pizzas que tú compres, más barato va a ser. Entonces, claro, no es lo mismo, como te decía en el otro vídeo que te lo dejo aquí del delivery, no es lo mismo vender un plato suelto que vender packs. Entonces, también esto creo que es un buen aprendizaje, los packs familiares, incluso los vales para el futuro, que sean también packs de productos, creo que es muy, muy acertado. Entonces, la verdad que Grosso Napoletano, chapó, felicidades, que nos ha dado una lección de marketing brutal, que espero que estés tomando nota porque esto te va a servir para ahora si lo quieres hacer. Si en tu país tal vez no hay ningún movimiento y nadie está haciendo nada, ni siquiera similar, tú lo podrías hacer. Pero incluso para el futuro, cuando todo vuelva a la normalidad, puedes tener muy bien estructurados tus valores, a quién quieres ayudar, cómo lo vas a hacer. Y sobre todo, importantísimo, hablando de marketing, cómo lo vas a comunicar, qué vas a decir, dónde lo vas a publicar y de qué manera, en foto, en vídeo, vas a hacer una serie en Instagram, vas a hacer algo en YouTube, vas a tener una landing page, todo eso. Vete apuntando, vete pensando y ahora es el momento de crear todas estas estrategias para de aquí a un par de meses hayas dicho, oye, mira, este parón fue bastante complicado, pero de alguna manera voy a sacar algo positivo y aproveché el tiempo. Esa es una de las cosas que me gustaría transmitirte. De todas maneras, aprovecha por favor tu tiempo, no te dejes estar, no estés todo el día viendo Netflix, ni HBO, ni Movistar, ni Amazon Prime y todas las otras plataformas. Haz algo por tu negocio. Solo tú eres la persona que va a hacer que esto saque algo positivo y que se mueva hacia adelante. Es solamente tú y yo estoy aquí para ayudarte. Otro ejemplo está el World Central Kitchen, que te hablé de José Andrés en el vídeo de Delivery. Aquí tenemos al chef José Andrés, que es realmente una persona para mí maravillosa, carismática, es un showman en toda regla, además de un gran cocinero, por supuesto, un gran empresario, un visionario, eso fue a Estados Unidos, a poner restaurantes de cocina española. Y bueno, la verdad que le ha ido increíblemente bien. Ha salido en todos los programas de televisión de Estados Unidos. También es socio de Faro Nadaría, en otros proyectos de un mercado gastronómico español, similar a Italy, que es también un mercado muy importante en el mundo. Bueno, es un visionario, es una persona espectacular, pero sobre todo, sobre todo tiene un corazón enorme. José Andrés tiene un corazón enorme. Y él creó este proyecto que se llama World Central Kitchen y ellos lo que hacen es ayudar en todas las catástrofes que lamentablemente cada vez tenemos más por el cambio climático y porque no estamos cuidando nuestro planeta. Y eso tiene que cambiar. O sea, van a cambiar los valores, van a cambiar las prioridades de las personas y una de ellas, estoy segurísima, va a ser cuidar de una vez por todas el planeta. Chef José Andrés, con su proyecto de World Central Kitchen, ayuda a niños, ayuda a personas que son vulnerables, que no tienen un nivel socioeconómico, no tienen ingresos, incluso hasta no tienen casa por estas tragedias, como pueden ser huracanes, terremotos. Y bueno, la verdad que en su página web que puedes entrar, ahí tienen todo lo que han hecho, a toda la gente que ha ayudado, incluso tiene una escuela de chefs en Haití. Ahí certifican a chefs, personas que en su vida tal vez habían estado en contacto con la cocina, de ahí sacan cocineros y creo que también es una buena manera de ayudar y de tener personal. Eso entre paréntesis no es ninguna mala idea. Y la verdad es que lo que hacen es maravilloso. Por supuesto, no voy a hacer de otra manera, que ahora también están ayudando. Él está en Estados Unidos, aunque se mueve por todo el mundo. El World Central Kitchen tiene un proyecto en Estados Unidos para ayudar a los sanitarios, pero que también ya está en España, está en Madrid, en Barcelona, en Valencia. Y imagino que esto se irá propagando por España, ya que él es un chef español y que ayuda siempre en catástrofes que nunca se imaginó que iban a llegar aquí. Y fíjate ahora como estamos siendo prácticamente el centro lamentablemente de la pandemia mundial. Entonces también este es otro ejemplo, pero fíjate que Chef José Andrés tenía esto antes, antes del COVID-19, que es lo que te quiero contar. O sea, los valores, la manera de ayudar no tienen que venir hoy, tienen que estar siempre. Y estoy segurísima que tú ayudas de alguna manera a otras personas, pero no lo tenías comunicado, o tal vez ni siquiera tenías tan claro que era importante. Espero que después de este vídeo veas la importancia que es, primero, querer ayudar a otras personas desde tu corazón, luego tener acciones planificadas y bien comunicadas para que otras personas conecten con tus valores. Al final los clientes conectan ya no solo con productos, conectan con valores de las personas, con sus buenas acciones. Aquí tenemos al chef que salió hace muy poquito, en el mes de abril, en la portada de la revista The Time, o sea, guau, espectacular, con su olla, su pala ahí, todo muy bien. Muy, no sé, me gusta mucho la actitud en la que se ve la foto, o sea, se merece totalmente estar en la portada, es una persona que, insisto, tiene un corazón de oro totalmente. Y este chef que está ahí, al pie del cañón, ayudándose a él, no te creas que él dirige esto. Él es el primero que está haciendo las paellas, que está haciendo la comida, que está dirigiendo los equipos, que está yendo a los sitios donde está la tragedia, con la comida, está apoyando, está comunicando. O sea, es una persona, de verdad, que tiene una energía, que te la pido, José Andrés, te pido esa energía, me encantaría, de verdad, algún día poder conocerlo y decirlo tanto, tanto, que lo admiro, porque me encanta, de verdad, lo que hace. Y no podía ser de otra manera que este señor, y de verdad que solo contarlo, me emociona, está nominado al Premio Nobel de la Paz. El primer chef del mundo que está nominado a este premio, y de corazón, espero que se lo den, porque se lo merece, es una persona admirable y sus valores, desde siempre han estado ayudando a otras personas y hoy más que nunca están conectando con miles y miles. Y al final, te fijas como el marketing y la comunicación, si José Andrés, con el corazón que tiene, no lo comunicara y no lo dio como algo negativo, no saldría aquí, nadie sabría lo que está haciendo. Si no comunicara, si no hubiese paquetizado el World Central Kitchen como un proyecto, como un movimiento de ayuda, no estaría nominado al Premio Nobel de la Paz. ¿Te fijas? Entonces, también tú tienes que crear este plan, este plan de comunicación de valores, de acciones. Si te dan el Premio Nobel de la Paz gracias a este video, pues oye, sería espectacular, pero sobre todo para ayudar a otras personas y no olvides para conectar con tus clientes. ¿Ok? Aquí tienes la web, World Central Kitchen, en Latest News, creo que solo está en inglés, tienes todos los programas, todo lo que hacen, te puedes inspirar, porque a veces necesitamos un referente, una idea, oye, tengo ganas de hacer cosas, no sé por dónde empezar, pues mira, te invito de corazón a entrar a estos dos casos prácticos que te he enseñado, a Food for Heroes, a Grosso Napoletano que tiene lo de Cuando Volvamos y a World Central Kitchen porque son ejemplos muy visuales, además, muy sencillos de seguir y de entender y creo que te van a motivar para ayudar a otras personas. Mira, según Nielsen, que es una consultora que leo mucho de muchos estudios, dice que el 70% de consumidores pagaría más por un producto más sostenible y respetuoso socialmente. Esto fue antes del COVID-19. Yo me atrevo a decir que ahora es el 100%. La gente ya no hay duda que valora las empresas que respetan, que apoyan, que cuidan. Si tú eres una de esas, que estoy segura que sí, estoy segurísima que sí, sobre todo si estás en este minuto del vídeo ahora mismo, por favor, paquetízalo, comunícalo, ponle un nombre, haz un movimiento, ayuda a los demás y que tus clientes lo sepan. Y además, según otro informe de Marcas Valores, dice que el 80% de clientes busca una empresa honesta. ¿Para qué es una empresa honesta? Es una empresa que genere confianza, que sea transparente y que cumpla con lo que promete. Aquí tienes un trabajo bastante interesante que hacer, ya no solo como empresa, sino que como persona como ser humano, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo sucede? Perdón, ¿qué sucede cuando conectas con tus clientes a través de sus valores? Primero que nada, ven tu negocio y marca como una extensión de ellos mismos. ¿Sabes lo que te digo? Yo ahora mismo estoy deseando que pase todo para ir a consumir en tiendas de ropa que han sido muy emblemáticas en donaciones, en restaurantes que se están portando increíbles, hoteles. O sea, tengo muchas ganas de apoyar al productor local, al barrio, a mi barrio. De verdad que lo estoy deseando y por eso, porque yo he conectado con muchas empresas, ¿ok? Incluso aunque no hayan hecho nada, simplemente por estar en mi barrio yo los quiero ayudar y en mi ciudad y en mi país, por supuesto, quiero ayudarlos para que salgan lo antes posible de esta situación. Entonces, también los clientes creen en tu marca y la apoyan cuando tú transmites tus valores, que insisto, todos tenemos valores pero a veces no los contamos, nadie lo sabe y además promueven el negocio por ti, ¿ok? Ahora mismo este vídeo está en YouTube y están saliendo marcas y que se van a ver en muchos países diferentes, distintas personas que nunca se sabe quién son pero cuando tú hagas algo por tu propio negocio y por tu propia comunidad los clientes, tus socios, tus proveedores lo van a contar y al final eso se va a saber de alguna manera en redes sociales, en Petit Comité, en BitComité, en grupos de WhatsApp, entonces no dudes que eso también te va a ayudar a que tu cliente lo promueva. para finalizar vamos a hacer un ejercicio para encontrar tus valores, ¿ok? Desde hoy por favor, por favor, por favor, tenlo claro que los valores se van a transformar en buenas acciones, en ayudas pero también en ventas. Entonces, primero vamos a pensar ¿por qué has creado tu restaurante? Cuando digo restaurante, cafetería, aplicación, hotel, la empresa que sea, incluso seguro que hay gente que ni siquiera tiene nada que ver con gastronomía pero le gustan estos vídeos y los está mirando, ¿por qué has creado a tu empresa? ¿por qué nació? ¿ok? Yo, por ejemplo, tengo la escuela online de marketing gastronómico y nació porque siempre desde pequeña me ha encantado ayudar. O sea, el otro día le contaba a una clienta cómo nació en mi vida todo esto de la ayuda, ¿no? Y yo desde pequeña y mis compañeros del colegio y luego de la carrera de hotelería lo podrían decir, yo invitaba a todos mis compañeros, bueno, a todos no porque la casa no era para ser personas pero por ejemplo la mesa del salón que cabían 10 personas por ejemplo, más o menos, ahí tenía todos mis compañeritos a los que mejor me caían a mis amigas y yo les enseñaba todo lo que luego lo que aprendí en el colegio que nadie se enteraba de nada porque estaba muy aburrido explicado, yo luego se lo contaba a mis compañeros a mi manera y le hacía resúmenes pero sin PowerPoint ni nada, era una niña pero yo les decía a ellos oye, esto es así, esto es así, yo les explicaba lo que lo explicaba a los profesores desde pequeña a mis compañeros y todos les encantaba estudiar conmigo y de ahí sin saberlo empezó mi vocación esa manera de contar práctica al grano que es algo que me caracteriza perdón que no le doy mucha vuelta a la cosa voy directa directa al grano algo que a la gente le gusta mucho fue lo que por eso hice la escuela entonces con cursos prácticos concretos didácticos visuales etcétera entonces al final mis valores de ayudar se transformaron en mi modelo o mi estilo de vida en el futuro o en el presente que estamos hoy vale entonces en tu caso es lo mismo ¿por qué quedaste en el restaurante? más allá del dinero o sea nadie quiere conectar con una empresa que cuenta que creó un negocio para ganar dinero eso no vale eso no sirve ni conecta con nadie ¿qué quieres hacer? ¿a quién quieres ayudar? ¿con quién quieres conectar? ¿a quién quieres hacer feliz? ¿cómo quieres hacer feliz a esa persona? vale ¿qué quisieras cambiar en tu localidad atrás de tu empresa? por ejemplo ¿quieres alimentar a la gente mejor? ¿quieres que tu producto que tenga ración de calidad de precios fantástica llegue a mucha gente y gente tal vez que no tenga mucho dinero pueda comer comida súper sabrosa a un precio muy razonable? o sea ¿cómo quieres ayudar? ¿quieres que los niños conozcan productos de la huerta que no suelen comer y los montas de manera diferente? ¿haces talleres? ¿ayudas a la comunidad de alguna manera? o sea eso también tienes que trabajarlo ¿qué quisieras cambiar en tu localidad atrás de tu empresa? ¿cómo te gustaría ayudar a tu entorno? hoy por hoy con el cambio climático está fácil ¿no? tratar de no utilizar materiales de plástico tratar de usar todo lo más que se pueda reciclar evitar los productos de un solo uso pero bueno no te quiero decir lo que tú tienes que hacer tú tienes que pensar cómo te gustaría ayudar a tu entorno si pudieras cambiar el mundo ¿cómo lo harías atrás de tu negocio? y ya no te voy a dar más ejemplos para que lo pienses de verdad ¿cómo quieres hacer sentir a tus clientes? qué importante no vendes comida vendes experiencias no lo olvides ¿cómo quieres hacer sentir a tu cliente cada vez que está en contacto contigo con tu producto con tu servicio? y estos valores hasta una lista de 10 valores serán una poderosa razón y cuidado para que tu equipo acuda a su trabajo feliz cada día ¿cuántas veces no me ha pasado en conferencias en talleres con clientes con alumnos Erika el personal esto el personal lo otro la gente no conecta conmigo la gente no dura hay mucha rotación vale ahora te voy a hacer una pregunta a ti ¿cómo haces tú que ese equipo quiera trabajar contigo? aparte del salario porque la gente no es el dinero todo los motivas los apoyas los ayudas los quieres los escuchas los incentivas les muestras el camino eres un buen líder ¿por qué alguien va a querer trabajar contigo simplemente por un salario? la gente ya no solo quiere dinero por supuesto para sobrevivir pero necesita muchas más cosas y los valores cuando tú los tienes claros los sabes comunicar incluso tienes hasta un decálogo de los 10 valores de tu empresa lo tienes pegado en la cocina visual bonito grande y haces acciones con cada uno de esos valores eso no puede quedar en un papel tienen que ser acciones que se realicen que se reflejen que beneficien a alguien ahí tu equipo va a sentir una pertenencia y va a decir me encanta esta empresa me encanta este restaurante no me quiero ir de aquí jamás vale aquí tienes un trabajo que te va a ayudar muchísimo a conectar con tu cliente a hacerte feliz a ti mismo porque ayudar hace muy feliz y mira a que tu equipo se quede contigo si te ha gustado el vídeo me encantaría de verdad que me deras un dedito hacia arriba me dejaras algún comentario sobre algo que te interesó o que te gustaría incluso que profundizara en algún otro vídeo y nada nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo fuerte fuerte y mucho mucho ánimo le noticias que continúa nos vemos en el próximo vídeo Gracias.